El transporte público de pasajeros es uno de los primeros servicios que funciona comenzando la jornada diaria. Miles de salvadoreños lo utilizan para trasladarse a diferentes puntos del país. Durante el recorrido muchos de ellos han sido víctimas de la delincuencia. Desde hace algún tiempo autoridades y empresarios tratan de frenar este mal y una de las opciones ha sido colocar cámaras de videovigilancia. La medida reduce el temor de usuarios y conductores de las unidades. Toda la vida estamos monitoreados a través de un sistema que los jefes nos han puesto y a través de las cámaras y a través de las pantallas que ellos tienen allá arriba. Cualquier percance es rapidito, se le avisa al 911 para que ellos verifiquen qué es lo que está sucediendo. Si bien no se previene del todo este tipo de casos, los salvadoreños creen que sí da seguridad y que es una manera más fácil para dar con el paradero de los delincuentes, tal como sucedió sobre la carretera Troncal del Norte, donde cuatro personas fueron capturadas por asaltar a pasajeros de una ruta del municipio de Apopa. Está bien, las cámaras son mejor porque todo cauta, los que van a subir. Que no tienen que hacer eso porque todos somos humanos y vamos a rebuscarlos por el 5, por trabajar y no tiene que ser así, es mejor vivir así bien. Es lo mejor, vaya, si tiene usted una cámara, pero la cámara tiene que tener alguien vigilando a los muchachos. Creen que esta medida debe implementarse en todas las rutas del país. También hacen el llamado a las autoridades a tener más control en el transporte público para garantizar la seguridad a los usuarios. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.